Uno de los dos goles en mano, y después que la pelota no salió en el gol de Huracán. Después, honestamente, si digo algo, no lo vi. ¿La mano la vieron clara? Sí, me dijeron que sí. La verdad que era un partido cerrado, que el que hacía el primer gol iba a ganar el partido. Estábamos muy bien parados. Por ahí nos faltó terminar dos o tres jugadas que lo ganamos bien, y no la pudimos definir. En este partido de alta competencia, cuando no definís, después lo pagás caro. No pudimos definir en el primer tiempo la de Nahuel Oviedo, la de que Pablo López le queda todo el arco de frente y se resbala. Y bueno, después pasa lo que pasa. Igual hasta lo último, con 10, tuvimos dos opciones más de gol. Y bueno, estuvo bien parado. Lo que pasa es que te duele, te duele cuando dejás todo. Dejaste todo y no te llevas nada. Entonces te da bronca. Pero la actitud, la verdad, los muchachos fue muy grande y estoy muy contento con ello. Y venga quien venga acá, sabe que se va a encontrar con un plantel de hombres y con un plantel que va a pelear el ascenso hasta la última.